Últimas noticias de los Estados Unidos. Nueva resolución de Beijing no será buena para China. Dejen sus comentarios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos, nuestro país hermano. Recordemos que todo lo que acontece en Estados Unidos realmente impacta en el mundo entero y especialmente en nuestra región. Por eso vamos con esta información de inmediato que está relacionada con nuevas decisiones que se han venido tomando por parte del gobierno chino, por parte del régimen de Beijing y que pudieran realmente traerle unas consecuencias muy negativas. Veamos, se trata de la información que circuló recientemente sobre la aprobación por parte del régimen chino de una resolución histórica, tal como ellos mismos la han llamado, que estableció finalmente la posición indiscutible de su líder Xi Jinping, del presidente chino. Amigos, es una extensa resolución y que es la tercera en los 100 años del Partido Comunista Chino que está allanando el terreno para que Xi Jinping pueda volverse a postular a la presidencia, pueda volver a ganar unas elecciones y tal vez pueda mantenerse de forma vitalicia en el poder. Asimismo, a través de esta resolución se expusieron lo que ellos llaman los 10 principios que deben seguirse estrictamente de acuerdo con la visión de Xi Jinping y del Partido Comunista. El primero y el más importante de estos principios es defender, por supuesto, el poder del Partido Comunista. La resolución enfatizó que el liderazgo de este partido es integral y holístico y estamos usando sus propias palabras. Todas las instituciones estatales, los departamentos gubernamentales, los órganos judiciales y fiscales, las fuerzas armadas, las empresas estatales y privadas, los grupos sociales y culturales, las organizaciones de base, en fin, todas las organizaciones que prácticamente conforman la organización del país deben estar bajo la dirección del Partido Comunista Chino. Y bien, amigos, esto sin duda recuerda las palabras del fundador de la República Popular China, Mao Zedong, quien señaló que trabajadores, campesinos, estudiantes, hombres de negocios, soldados, al este, al oeste, al sur, al norte y al centro, el partido lo lidera todo. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta resolución? No olviden dejar sus comentarios que para nosotros son sumamente valiosos. Recordemos que en China el Partido Comunista sigue imponiéndose y al parecer es la intención de extender esta imposición al resto del mundo. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, comenten. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.